Otro tipo de trabajador o reforma que se dio en el mundo real en la que se dio un choque en Panamá fue el choque entre el trabajador normal que trabaja como un conductor contra un trabajador que posee un contrato de arrendamiento con el dueño de un vehículo que posee una concesión con el Estado para darle el servicio de transporte público, el taxista. Entonces la solución a la que llegó Panamá fue establecer una modificación en la ley 34 del 99 y señalar cuándo se entiende que existe la relación del trabajo. Dejando claro que al trabajador le corresponde la carga de la prueba, además de probar la prestación de trabajo, tiene que acreditar la subordinación jurídica y la dependencia económica.